La visita que efectuamos al Cementerio Parque de la Divina Misericordia es un lugar agradable, tranquilo, espacioso, muy ventilado. Esas son las imágenes de la entrada del Cementerio Parque donde llegamos a lo que es el hall central del cementerio. Los restos son en pequeñas lápidas, pequeñas parcelas que están distribuidas en el verde del cementerio. El cementerio posee una capilla donde cuando ingresan los restos se hace la despedida a los familiares. Usted está observando, por ejemplo, el hall de entrada del cementerio. Entramos con las cámaras a la capilla, la capilla que tiene el Cementerio Parque de la Divina Misericordia. Usted puede observar las imágenes. Normalmente ahí se hace una despedida del familiar que va a ser enterrado en el Cementerio Parque. Estamos hablando de ocupar una parcela, ¿no es cierto?, de enterrarlos al cementerio. Estas imágenes son reveladoras de la limpieza, del orden que tiene este Cementerio Parque. Bueno, yo creo que estamos ya en el... Bueno, a ver si podemos detener la imagen acá. Ya estamos en el lugar donde se reciben los restos para ser cremados, quienes optan por la cremación. Hay una sala para despedir a los... No sé si podemos volver la imagen un poquitito para atrás, señor director, no sé si se podrá. Es una sala... A ver si la podemos volver un poquitito para atrás. Una sala donde los familiares despiden a los restos, en un cajón, ahí la estamos viendo. Ya estamos en la zona del crematorio. Ahí despiden los restos, esperan los familiares, y comienza lo que va a ser el proceso de cremación de los restos en un horno especial. Ahora podemos continuar con la imagen. Mientras la familia espera, en un proceso que no lleva más de 3 horas, usted va a ver, esos son placas y manijas de los ataúdes que se separan para la cremación. Entra el cajón, esa es una urna que finalmente va a contener las cenizas y los restos del deudo del fallecido. Y ahí está el famoso horno crematorio, un horno muy moderno, altísimo valor, que llega a levantar para cremar un cuerpo, 1.200 grados de temperatura. O sea, ahí está el horno crematorio, muy moderno, quizás el más moderno que hay en esta zona, con todo un sistema electrónico que permite cremar los restos a 1.200 grados centígrados, prácticamente desaparece, lo convierte en ceniza, que es, digamos, la forma, el sistema de cremación más rápido y más efectivo que existe. Son imágenes sobre todo del tablero instrumental del horno crematorio. Vamos a ver ahora si podemos observar la apertura del horno, donde se va a introducir el ataúd completo. Ahí está, abre el horno, lo es absolutamente automático. El ataúd para la cremación de los restos va a entrar en una camilla a ese horno, que funciona, ya le digo, una vez que se enciende totalmente el horno, a 1.200 grados centígrados. Es algo muy hermético, muy moderno el sistema, ahí se ve el horno encendido, luego desciende, se cierra esto, levanta esa temperatura, la cámara toma una de las imágenes del horno encendido. Desciende, se cierra hermáticamente, y en un lapso determinado, se produce la cremación de los restos. Es muy limpio, esa es la entrada del cementerio. ¡Gracias!